Vale, vamos a abrir la tienda. Joder, con el... La tela, ¿no? A 50 está barato. Y esto de agua a 10 también. Venga, va. A ver. A ver, vamos a poner esto. Que es a 110. Las telas... Es que a 50 ha sido el otro, le voy a poner a 100. A coger una solo. A 100. Y... Pues para cortar el entrenamiento, a saber a esto, a cuánto. Esto no puede ser barato. Esto. Ahí en la venta a 10 ha sido muy barato. Vamos a coger una. Y la vamos a poner... A 50. La tela sirve para mejorar... A mí me viene bien. Saco un montón de pasta. A ver si eso a 7 te vale. No. A 50 sigue barato. A 50 sigue barato. Pues a 100. 100. 100. 100. Y esto me parece que está abajo. Esto de momento no vamos a poner nada. A ver, la gelatina, la nutritiva... A 6, bien. Es que esto va a ser muy barato. A subirlo a 8. Vale, pues... Estas cosas me hacen falta de veridad guardarlas. Y vender el resto. Vale. O sea, la tela a 100 sigue estando barata. Agüita. Qué fuerte parece. Herramientas para runas. Cincel golem. 200 o 200. Sí, ya, pero... Ahora mismo no voy a vender más. O sea, a 100 es que barato. Le duplicaré la moneda a 200. Espada rota. Rector de fundición. Es como el jarrón antiguo este. 50. Roca de cristal. Lo perdí. Un momento, un momento. ¿Por qué pone aquí... Una raya con 250? No jodas. Que sí que hay un... Estas son cosas de un oro. Mínimo, supongo. No sé, no lo entiendo. Es que pone ahí... ¿No va a ir a barra ahí con uno? Que se leen las cosas mínimas. Vale. Y de esas para arriba son más de 250. O sea, todo esto vale más de 250. Vale. Está bien saberlo. Digo yo que tiene que ser eso. O sea... Claro, podemos entender que cuanto más arriba, más caro es. O sea, la espada rota... La voy a poner directamente a 200 oros. Vamos a probar. La espada rota... Vamos a poner una sola. Y la vamos a poner 200. ¿Vale? Luego... Si esto vale... 110. Esto vea, 50 está bien. Vamos a poner la lente de cristal... Y el núcleo de golen a 100. A ver... De esto... A 100. Esto... Es que solo tengo una. Vale. Ya saldrán más. A 100. A ver... Vale. La gelatina 8 no le gusta. Es que la mochila parece un furby. Mira, mira, mira. A 100 le ha venido bien. Las lentes a 100 bien. En núcleo a 100, bien. Y la espada, ¿no? A 200 le ha parecido demasiado cara. Pues la voy a bajar a la mitad, a 100. A 150. Esto es lo bueno que una vez que tenga los precios... Marcados... Ya no tengo que hacer nada. Cristal de poder. Esto tiene que ser caro. Así que vale subirlo un poquito más. 120. A ver si cuela. Para 150 le ha gustado. Y esto a 120 es muy caro. O sea... Esto vale 100. Sin más. Voy a colocarlos todos. Si a Chor no le gusta. Podemos probar a 7. Pero vamos. La popularidad abajo. O sea, pero ya no me voy a poner más. Vale. Vale. Ya empezamos a tener pasta. 2.500. Esto sí. Vale. Vale, pues vamos a... Versiones de la villa. Este vale 5.500. Cansado de buscar objetos de la mazmorra. Deja el trabajo a otro. Y ven a Retailer. Donde encontrará los mejores objetos de Rinoca. Vale. Este es simplemente para comprar. Bueno. Si te falta algún objeto... En concreto. Va a estar bien. Y ahora esta. Vale. 500. La compramos. A ver. Eris. O un cliente. Disculpas. Es que este libro es tan bueno. Vale. Si soy Eris. Hechicera y maestra de pociones. Ven al sombrero de madera cuando necesites una poción o encantamiento. ¿Qué quiere forjar hoy? A ver. Pociones. Y me pide las gelatinas. 118 cada uno. Voy a comprar unas pocas. Vale. Encantamientos. Este momento nada, ¿no? Me sube el ataque. Bueno. Esto como es la de principiante no lo voy a hacer. Cuando te haga la siguiente, sí. Sí, para tener alguna poti que otra. De hecho, solo tengo tres. Las había consumido todas. Voy a hacerme más. Tengo dinero. Pasamos todo de fuera. Ah. ¿Por qué solo marca tres? Se va a usar hasta el que tengo aquí. Equipar rápido. Vale. Máximo cinco. Vale. Son de cinco a cinco. Le toma el acceso rápido. Vale. Vamos a la mazmorra otra vez. Esto es repetir. Gana de dinero. Mazmorra. Mazmorra a vender. Mazmorra a vender. Vale. Mazmorra. Gol en uno. Wtf. Fzaf. 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 Vale. no vale va a ser para la izquierda vale va no me ha dado nada que asqueroso no vale son como bolillas como bolillas atraídas por la luz os lo digo estos aventureros muchos son tentados por las mamorras muchos de ellos solo para sentir como se queman si con suerte de enmayas del cansancio o del dolor la mamorra te expulsa afuera al final es una terrible experiencia nadie sabe qué ocurre exactamente pero pasado un tiempo uno se levanta fuera de la mamorra con solo un poco de limo a su alrededor y bueno y todas las heridas que haya sufrido en el interior de la mamorra muchos salen de la mamorra para no volver pero otros permanecen en ellas muchos tienen el fragor de la batalla otros solo la recompensa sin embargo hay mucho más que todo esto en estas mamorras vale cuando tengas el colgante podrás pagar para hacer un portal salir de la mamorra y volver a entrar en el nivel que sale esta hostia pues está bien vale vamos para arriba vale se me deja pegarle desde aquí ¡No! ¡Ah! ¿Qué? Mantén para usar. ¿Y esto qué hace? ¡Ah! ¡Bien! ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es de verdad? ¡Squeroso! ¡Mórete! Verás tú... ¡No, no, no, no! ¡Isss! ¡Vale! ¡Ahhh! ¡Vale! Vamos a ver todo. Me da una espada rota... Roca blanca. ¡Vale! A ver... Si ves que en el vacío hay como un brillo es que hay un nivel secreto abajo. Puede ser bueno o malo. ¡Ahhh! ¡Maldito! 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 Me voy a caer... ¡Maldito! 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 Esto va... ¡Qué posto! ¿Por qué? ¿Por qué si de verdad... Vale, esto se empieza lo mismo. ¿Se gasta la fuente? Por un poco de encerrado... ¡Vale! ¡No, no! ¡Auch! 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 ¡Escudo tope! Lo bloquea todo. Y ya está Un montón de cositas Vale, para que salimos de la mamorra Que se gasta, vale, cuando deja de... Vale, pero no creo que... Saca, pero con este... Vaya, vaya Se ha caído ¡Qué bueno! Vale, vale A ver, te queda a ti Es para acá Ahí Es un buen sitio A ver, Dala Cabrón, casi me tira Ahí está, una pote No me queda meter eso todavía, ¿no? No me interesa Mira, hay interrogante esto Eso es la zona del... Del... Del secreto, me parece que era Vale, ¿cómo vamos de...? Pues vamos bastante llenos Vale, ya no cura más Vamos, Raúl, en dos Cabrón No Acá Ya no Vale, creo que es momento de irse de la mazmorra, necesito escudo, mejor armamento, hacerme alguna armadura, etcétera, vamos a empezar a vender cositas, vale, nada importante, ¿qué vamos a ver todo, ahí me he pasado, las cosas que no puedo vender esto, de esto, esto de aquí, piedad de atafilar, gelatina, notitiva, no, mucros de goles, espadas, cristales de poder, heredaderas, espada rota, roca blanca, vale. Vale, esto ya tenemos el precio, ¿verdad? 110. 10. Mierda. Vale, es neutral. Colocar objeto. De esto, vale, colocamos objeto también. Esto también. ¿Listo qué tal? Me puse a dos, muy barato. Vamos a poner una sola y la vamos vamos a poner a... 10. A ver, a ver qué tal así. 10. A ver, a ver, a ver qué tal así. 10. ¿Cómo que carero? Es el precio que me marca. 10. ¿Ves? Esto es muy caro. O sea, vamos a rebajárselo. Yo busco el precio que ellos me dicen. Bueno, vamos a bajarlo a 5. Ahora tengo que saber esto, las piezas de afilar a cuanto. Vamos a darle aquí. Esto que... ¿Dónde está colocado? ¡Huevo de gol en torreta! ¡What! ¡Huevo de gol en torreta! ¡What! Es. 1. Vale. Y de esta vamos a poner también una... ...bueno, no lo voy a mirar, vamos a poner en 50. Ya me lo van a decir ellos Si está bien Eso sí, claramente A la 20 es muy caro Y eso A 50 es muy barato Sí, sí, ya sé que está caro A 10 Y esto hemos hecho 50 No La pieza de filar 20, caras, vale Y esto sí Y esto 50 barato Vamos a poner 150 Muy caro Vamos a bajar a 100 La raíz es bien Así está bien Me he hecho un logro No sabía porque está mi imagen ahí Pero para 10 está barato Hemos hecho el logro Good Merchant Vender 20 ítems al precio perfecto Vale, a ver Esto hemos dicho A 100 bien Podemos intentar ajustarlo un pelín Vamos a poner 1 A 110 La raíz Popularidad alto Este no es 5 O sea, 5 la ha vendido bien Vale Todo Esto puede interesar Guardarse los ítems Y venderlos cuando están De popularidad alta Si puede ser tan interesante A ver Vamos a ponerlo a 15 Ah, vale De hecho Vamos a poner los 4 Vale Y la espada rota Le tengo 150 Vamos a poner esto Neutral Vamos que ya se hace de noche A 110 también le vale Entonces Si a 110 bien Vamos a poner otro más Pero ahora a 120 Vale Ni falta saber La roca blanca esta A 200 A saco A lo mejor Cara de cojones Pues Va a estar ahí Ahí Va a estar ahí Ahí A ver a 200 Pues mira Barata Que ajo es la madre Que los parió Pues nada Se acabó Bueno Hemos sacado 2.384 No está mal Y es hora ¿Está de noche? Pues dale Vamos a dejar cosas en Vamos a dejar cosas aquí Z Vale Y no Vacíos A la mamorra ¿No? No 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 Si No A T No No cabrón encima no me da nada bien, estoy intentando llevarse las cosas vale vamos a ver todo ¿ya el boss? bueno, pues lo mato ya, ya está esto va a ser lo mismo, ¿verdad? nada, pues vos... ah, pues no vale ahora sí venga ah vale por aquí arriba cabrones aquí digo, voy a protegerme a ver qué tal fatal vale vale ah, perdí ahí una piedra de poder cabrón cabrón pesado sí, para acá tela vale ahora van a pegar a los otros suelta que sí que pega vale ch ¡Ay! No me coge todo, hostia de mierda, y que dejo yo, pues esto lo uso, y me llevo esto. He ido, he ido, y mis primeros pasos, ¿otra vez?, esto se repite, vale, esto no puedo cancelarlo, tío, no, se va a cancelar, hay que traerse lo entero, vale, pues creo que me voy a ir, me voy a ir petados, tenéis a ver si hay algún... A ver, cuesta 200 oros irme, ojito, vale. Supongo que los de arriba son los pisos que hay, o sea, piso 1, 2, 3, y piso 4. Vale, vamos a seguir vendiendo cosas, si llegamos a 4000 y me puedo hacer un... a ver, vamos a colocar... esto como estaba, intentando ajustarlo, esto habría que poner alguno, vamos a poner este, este también, bueno, no tiene un precio bajo, ¿verdad? No, neutral, neutral. Este también, el proceso va a ajustar. Vale. Ahora vamos a abrir... y agarrar dinerito franco. que más puedo poner por aquí las cosas estas a 100 estaba bien vale vamos a ponerlo a 120 y vamos a poner una rama esta de mierda que de hecho ¿cómo está esto? alto 5, 6, no es dinero vale, ese está bien vale, este está muy caro su precio va a ser 100 ahora paro a 110 pero me da a mi que neutral esto a vender vale, a 3 si le vale y esas las hemos conseguido meter a 110 vale, vamos a meter todas estas y que más metemos tela, tela por acá porque todas estas telas por separado roca de cristal a esta no me ha vendido todavía ninguna si es que precierto vale, si entiendo esto miente mucho pues 110 vale esto me ha vendido alguna vez ni no, no se ha vendido nada, porque el resto lo necesito todo le ha aparecido mucho neutral 110 esta 200 no vale 130 por ejemplo vale pero de momento nadie me vende nadie me roba digo vale, saber logro vale, llegar a 5000 euros vamos a 130 que tal muy caro muy caro joder joder 60 60 60 es barato madre los parió no me queda nada más por vender vale carrete vale 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 esto va a volver y no se puede ampliar ordenar mover cerrar volver bueno vamos a ver si nos hacemos vale hemos ganado 2500 vamos a hacer una ropa bandana de tela ping vale ya esta y esto se me equipa solo o como a esto no no equipa rápido vale vale y lo siguiente es una velocidad pero me dobla vale vamos ahora vamos a esta y quitamos esta de esto ya tenemos uno todo esto no tengo ni idea lo que es vale y de espada y escudo si pero necesitamos otros 4000 bien ya sale a sacar más dinero eh raíces de mierda eh raíces de mierda no 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 ahí estamos el sitio vale cogemos todo no 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 voy a leer la eso para arriba vale 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 dale cositas vale 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 Ah, me he dado... Bueno, un montón de ítems... A ver, vamos a un poquito. ¿What? ¿Esto qué es? Runas de oro. Destruye un artefacto en la dirección indicada al volver a la ciudad. ¿Qué? O sea, destruye lo que tenga debajo, cabrón. Destruye el artefacto en la dirección indicada al volver a la ciudad. Destruye la maldición del artefacto en la dirección indicada al colocarlo. Vale. Vale, ¿cómo puedo ordenar esto? ¿Es ordenar? No. F coger. ¿Por qué se me ha quedado eso ahí? No. 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 Necesito más aquí. Vale. No. Hay un kapoty. Vamos... para arriba, por ejemplo. Dame, dame cosas. Vale. Ya, voy a ver. Vamos al siguiente piso. Vamos a morrer en dos. Vamos a morrer en dos. Cabrones. Oye tú, que me matan. Debes soltarme, cabrones. Oye tú. Era esto. Joder. Joder. Me ha costado las putas gelatinas. Como me van a quedar más potis. A ver. ¿Dónde usaré esta? ¿Por qué me lo marca? Como si me lo fuese a destruir. Vamos ahí, ya está. Creo que me voy a ir. No está el tema para... Sin pociones. A una habitación más. Vale, ¿tú qué eres? Qué cabrón. Vámonos. A vender. Vamos a colocar eso, eso, eso y esto. A ver, que no esté. Ahí está neutral. 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 Y neutral. Abrimos. Está. Están alto. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale Los criterios de poder Enredaderas A3 La mierda, pero bueno Y el jarrón antiguo A ver, esto lo vendí a 50 pero esto era muy barato Vamos a venderlo Vamos a probar a 250 Y no, ya vamos bajando poco a poco ¿What? Pues popular es tan alto Pero... Me ha parecido carísimo Venga, 200 ¡Shh! 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 Vale Vale Hay que seguir bajando el jarrón 180 Tampoco Tampoco Vale Vale Esto lo que voy a hacer es... Subirlo un pelín A 110 110 Vale Vale, la raíz es bien Vale, 160 tampoco le gusta 150 Vale Vale Vale, se acabó Hemos ganado... 2.400, ¿no lo ganamos? Más o menos siempre lo mismo Vale No Equipar rápido Me sale ¡Gracias!